La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 26 de agosto pero del año 1743, nace el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier, padre de la química moderna, desarrolla la teoría de la combustión, el proceso del oxígeno y el sistema moderno de nomenclatura química. En 1823, el Congreso Mexicano declara al héroe de la independencia Vicente Guerrero como benemérito de la patria. Un Día Como Hoy pero de 1873, nace el inventor estadounidense Liddy Forrest, pionero del cine sonoro, en la década de 1920, quien registra más de 300 patentes. En 1910, nace Teresa de Calcuta, religiosa católica, albanesa, fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz en 1979. El 26 de agosto de 1912, muere José María Velasco, pintor mexicano, que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. En 1915, muere John Booney, comediante estadounidense. En 1920, se adopta en Estados Unidos la décimo novena enmienda de la Constitución y con ello, las mujeres ganan el derecho al voto. Un Día Como Hoy pero de 1936, en Londres, Reino Unido, la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. Un Día Como Hoy, 26 de agosto, pero de 1971, nace Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, cantante y actriz mexicana. En 1978, en Ciudad del Vaticano, el Cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, se convierte en el Papa 263 de la Historia y toma el nombre de Juan Pablo I, siendo su pontificado uno de los más breves de la historia al fallecer sólo 33 días después de haber sido nombrado. En 1992, muere Porfirio Martínez Peñazola, escritor mexicano, periodista, poeta, traductor y académico. Se especializó en las artesanías y culturas populares de México, de las cuales fue un persistente promotor nacional e internacional. Un Día Como Hoy pero del año 2004, la astrónoma mexicana Julieta Fierro ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua. La investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México es reconocida también por sus estudios sobre la materia interestelar. En el año 2005, muere el periodista mexicano Manuel Gutiérrez Oropesa. Un Día Como Hoy pero del año 2017, muere en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Alicia Juárez, la musa de México, actriz y cantante mexicana. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Ginés, Irineo, Alfredo, Simplicio, Víctor y Seferino. Hoy es el Día de la Solidaridad, el Día Internacional del Actor, el Día de Namibia y el Día Internacional contra el Dengue. En Radio Shido hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx